La situación de la libertad de expresión en Latinoamérica, lamentablemente uno tendría que señalar que hemos retrocedido. Uno recuerda la época de las dictaduras militares y había un gran déficit en la materia. Sin embargo, por otros mecanismos, hoy por hoy, el ciudadano latinoamericano está bastante restringido en su acceso a la información. ¿Y eso por qué? Porque hay limitaciones a la libertad de expresión. Por un lado, en el último año se asesinaron 20 periodistas y la mayoría de los culpables están libres. Pero por otro lado, se están cerrando diarios, pero no cerrando diarios porque el público los rechaza. Se están cerrando diarios porque notoriamente están siendo hostigados por gobiernos hostiles o por grupos económicos o por la mafia organizada. Y eso está dando una situación de retroceso en materia de libertad de prensa. Y sabido es que si hay libertad de prensa, no hay democracia. Esa es la verdad indiscutible. La elección es un elemento fundamental para el funcionamiento del gobierno del pueblo por el pueblo por cuanto es el acto por el cual el ciudadano delega su soberanía, por el cual el ciudadano elige. Pero el ciudadano no puede elegir si no está informado. El ciudadano no puede elegir si se le restringe la oferta de información. El ciudadano no puede elegir si se le proscriben políticos, si no se permite entrevistar e informar lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro y lo que ha hecho fundamentalmente el gobierno. Eso es la negación, la democracia. La libertad de expresión es la primera de todas las libertades porque es la libertad custodia de las restantes libertades. Y si hablamos de democracia, y si creemos que la democracia es el gobierno del pueblo o por el cual el soberano delega su soberano, al elegir tiene que saber qué va a elegir. Y para saber qué va a elegir tiene que haber libertad de expresión. Y si no hay libertad de expresión, no hay democracia aunque hayan elecciones. Son elecciones trampeadas como se ha visto que se están haciendo en varios países.